Deberemos elegir la opción Utilizar una licencia de red Nos preguntará el modelo del servidor de licencia Elegiremos la versión del servidor de licencia único Y escribiremos los siguientes datos 27.000 arroba 10.10.100.208 Le daremos listo Veremos que nos pone la opción de versión de formación Recomendamos exhaustivamente que agreguemos un periodo de vigencia de esta licencia Prestando la licencia hasta por 6 meses Para eso nos iremos a la opción Administrar la licencia Elegiremos la opción Préstamo Y nos moveremos hasta la fecha que nos permita movernos en el calendario En este caso sería el 30 de septiembre El 25 de septiembre de 2021 Y elegiremos la opción Tomar prestada licencia Nos dará un mensaje que indica que hemos tomado una licencia prestada correctamente Y su vigencia será hasta el 25 de septiembre de 2021 Esto nos permitirá desconectarnos de la VPN en la que estemos conectados Y así utilizar la licencia hasta por 6 meses Sin necesidad de estar conectados a internet Ni a la VPN de la watch Pientes en el 24 de septiembre de 2021 Gracias por ver el video ¡Pien secreto! Gracias.